Hola hola a todos ya estoy aquí de nuevo con ustedes y lista ya saben como siempre para traerles otro nuevo tutorial y claro pues como siempre también saludando a toda la hermosa gente bonita que está conmigo. A todos ustedes que están aquí nuevos por primera vez visitando mi canal se los agradezco mucho y también los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar mucha variedad de tejidos y claro al igual los invito para que se suscriban a mi canal y sobre todo accionen su campanita para que siempre estén recibiendo mis nuevos tutoriales. Bueno pues el día de hoy voy a traerles el tutorial de como tejer estos hermosos guantes que son con la puntada de cocodrilo y son guantes que no llevan dedos para que tengan libres sus manos y miren me lo voy a poner nada más déjenme quitarme mi anillito para que no se me vaya aquí a este a como se llama a enredar con mi anillo y simplemente miren se pone así su guante y vean que hermoso queda vean nada más que bonito está y miren ahora sí y claro si les gusta usar sus anillos también todavía se los pueden poner miren ok pues vean este va a ser nuestro tutorial el día de hoy espero que les guste y miren que hermosos quedan ahora sí les voy a dar la lista de materiales a continuación así es de que quédense conmigo muy bien bueno pues para tejer nuestros guantes en forma y con puntada de cocodrilo yo usé este estambre que es de la medida número 4 que es mediana y se llama grey header y en español se llama brezo gris pero claro como ya saben ustedes pueden utilizar sus colores que ustedes les gusten solamente acuérdense que es de la medida número 4 que es mediana para que les salgan sus guantes igualitos y también vamos a utilizar nuestro gancho que es del 3.5 milímetros y claro nuestras tijeras y eso es todo así es de que que creen lo más lo mejor es que no son difíciles de tejer son muy fáciles y son rápidos también así es de que bueno pues para mí como vivo aquí en la florida miren apenas unos así guantes de cocodrilo bueno pues lo primero que vamos a hacer es vamos a tejer esta puntada es un múltiplo de 6 así es de que no importa la medida que ustedes quieran hacer simplemente recuerden que es múltiplo de 6 para que terminen en un múltiplo de 6 y este y lo que vamos a tejer cadenas que den alrededor aquí de la vuelta de su mano porque hasta aquí es donde llegan los guantes y hasta la medida que aquí les de eso es lo que vamos a tejer de cadena como por ejemplo en mi caso pues yo tengo una mano mediana no no pues mediana verdad entonces estos guantes yo los voy a tejer con 36 cadenas que vienen siendo 6 diseños de cocodrilo porque acuérdense que es múltiplo de 6 entonces quiere decir que 6 por 6 son 36 cadenas las que tengo que poner y vamos a meter aquí el gancho damos la vuelta tomamos lazada pasamos soltamos y ya tenemos nuestro nudo bien reforzado y también este también lo que vamos a tejer pues ya a continuación van a hacer nuestras cadenas que como ya saben toma lazada pasan por aquí esta es una toma lazada y pasa por aquí dos tres y así hasta que completen sus 36 cadenas que es para un guante pues de mediana de mediano este mediana como se dice pues este de talla mediana ok pero de todos modos acuérdense que ahorita lo vamos a medir bueno sigamos tejiendo muy bien ya tengo mis 36 cadenas y como les dije miren aquí está no no tienen que quedarle apretado ok más o menos así las tiene que quedar suavecito que lo que lo que le puedan dar su vuelta normal tranquila ok porque acuérdense que por aquí vamos a meter nuestra mano y miren con las 36 cadenas queda perfectamente para mi el tamaño mediano y este y ahora lo que vamos a hacer miren simplemente vamos a cerrar con un punto deslizado en la primer cadena con la que comenzamos pero asegurándonos que no se nos vaya a doblar nuestro tejido porque vamos a trabajar en circular entonces aquí está el primer punto por ahí metemos y vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera vamos a subir con tres cadenas una dos tres cadenas que van a representar el primer punto alto tomamos lazada y ahí mismo en el mismo lugar vamos a tejer otro punto alto y claro recuerden que vamos a tejer otro punto alto y claro recuerden que también aprovechen que vamos a tejer otro punto alto que no sobró ok para irlo perdiendo bueno ya que tenemos dos puntos altos en el mismo lugar vamos a tejer una cadenita tomamos lazada y vamos a pasarnos dos puntos sin tejer uno dos y en el tercer o en la tercer o en la tercer cadenita vamos a tejer un punto alto de nuevo aquí está un punto alto hacemos una cadenita de separación tomamos lazada y de nuevo vamos a pasar dos puntos sin tejer o dos cadenitas uno dos y en la tercera vamos a repetir y vamos a tejer ahora dos puntos altos uno y dos en el mismo lugar цевamos tres직os vamos a tejer Goodницion vamos aωνط nochamos más tardos una cadenita pero vamos a hacer tres cadenes君 trampa y vamos a ser ahí mismo y te agonizaremos un punto alto en el segundo lugar que es como los que comenzamos aquí y esta es la secuencia que vamos a seguir vamos a hacer una cadena de separación tomamos lazada y nos volvemos a saltar dos cadenas sin tejer una dos y en la tercera vamos ahora nos toca tejer solamente un punto alto aquí está, un punto alto, hacemos una cadenita de separación y ahora nos toca tejer dos puntos altos en la tercera cadenita, una, dos y en la tercera nos volvemos a saltar ahí y tejemos ahora nuestros dos puntos altos, uno y dos, muy bien, bueno pues como les dije esta es la secuencia que vamos a seguir hasta que le demos la vuelta y los veo al comenzar, sigamos tejiendo muy bien, bueno pues ya casi voy llegando, ya hice aquí una cadenita de separación y voy a pasar uno, dos y ya saben aquí en el tercer cadenita voy a hacer mi punto alto, una cadenita de separación y ya nada más nos queda uno, dos de las cadenas de separación y llegamos al principio y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita y les tuvieron que haber quedado así más o menos su tejido que vienen siendo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis diseños de dos puntos altos, ok, sin contar el punto alto o sea que deben de tener seis de dos puntos altos alrededor y este y ahora sí, así hemos terminado la vuelta número uno, la vuelta número dos vamos a subir con una cadenita y vamos a comenzar a tejer nuestro punto de cocodrilo, lo cual quiere decir que tomamos lazada y aquí ya ven que hicimos los dos puntos altos, vamos a tomar este primero así como en punto relieve y vamos a tejer aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos, cinco puntos altos y ahora vamos a tomarle la lazada y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer otros cinco puntos altos aquí en el siguiente punto alto dentro de los dos y también esto lo vamos a tomar así el punto en relieve y los vamos a tejer así dentro de aquí del punto alto los cinco puntos altos, aquí ya tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos y ya hemos finalizado el punto cocodrilo y así les tiene que haber quedado miren como un diseño así de ruedita, si se fijan, así les tuvo que haber quedado su diseño y luego vamos a hacer aquí en donde está el punto alto solo vamos a hacer ahí un punto deslizado, así es de que metemos, tomamos lazada y pasamos hasta acá afuera y eso es nomás para reafirmar aquí nuestro punto cocodrilo, ahora vamos a tejer, ah no pero perdón antes de cerrar aquí vamos a hacer una cadenita de separación aquí hemos terminado los cinco puntos altos, vamos a hacer nuestra cadenita de separación y dentro ahora sí vamos a hacer el punto deslizado para que no nos quede así tan apretado, aquí está vamos a, aquí ya no hacemos cadena de separación simplemente tomamos lazada y ahora vamos a trabajar dentro de aquí miren de los siguientes dos puntos altos vamos a tomar en relieve este que es donde vamos a tejer los cinco puntos altos y luego vamos a voltear y vamos a tejer los otros cinco puntos altos en este otro punto o sea que en donde vamos a estar tejiendo donde los, el punto cocodrilo donde están los dos puntos altos ok para que no se me vayan a confundir, así es de que vamos a tomar lazada y vamos a ir aquí donde están los dos puntos altos y vamos a meternos en el primero y volteamos para que sea más fácil y tomarlo así en relieve y hacemos uno, dos, tres, déjenme sacar más hilo, tres, cuatro y cinco puntos altos ya tenemos cinco que son del primer punto alto y ahora tomamos lazada, volteamos de este lado y tomamos el otro punto alto que son de los dos y así y lo ponen de este lado para que puedan tejerlos ahora en relieve para este lado de acá abajo aquí está uno, dos, tres, cuatro y cinco si se fijan y nuestra cadena de separación que hace rato ya se me estaba olvidando decirles y ahora nos toca aquí ir al punto alto que está aquí solo y ahí simplemente vamos a hacer un punto deslizado hasta acá afuerita y de nuevo miren ya nos quedó otra vez nuestro punto cocodrilo que así es como se tiene que ver y si se fijan otra vez ya nos tocan los dos puntos altos donde vamos a volver a tejer el punto cocodrilo que son cinco puntos altos de este lado así y volteamos nuestro tejido y tomamos el siguiente punto aquí y hacemos ahora de este lado los otros cinco puntos para que quede así su forma entonces voy a repetir esta vez otra vez y luego ya saben que es la misma secuencia que vamos a seguir aquí ya no hacemos cadena de separación simplemente tomamos lazada y entramos aquí en el primer punto alto y luego luego lo tomamos así para hacerlos en relieve aquí mismo dentro de ahí aquí está uno dos tres cuatro y cinco puntos altos ok cinco puntos altos tomamos lazada volteamos nuestro tejido de este ladito y aquí tenemos el siguiente punto alto aquí tomamos la lazada y aquí tenemos el siguiente punto alto y volvemos a comenzar uno dos tres cuatro cuatro y cinco puntos altos ok nuestra cadena de separación aquí sí ya porque ya vamos a hacer el punto deslizado aquí en el siguiente punto alto que está solo ahí es donde siempre vamos a hacer nuestro punto deslizado deslizado simplemente lo deslizan hasta afuera y ya y miren ya nos quedó el siguiente punto cocodrilo y así es la secuencia que vamos a seguir hasta llegar al principio y ahorita los veo muy bien ya voy llegando aquí al final ya hice mi último punto cocodrilo y nos queda el punto aquí de vareta solo o de punto alto donde hacemos cerramos con el punto deslizado y miren si se fijan esto es lo que va a quedar en la parte de aquí miren así va vamos a ir tejiendo hacia este lado y miren aquí es donde queda es perfecto en esta parte de los dedos y ya tenemos libre los dedos para nosotros tomar lo que queramos con cuando estemos ya con los guantes ¿verdad? bueno pues así hemos terminado la vuelta número dos la vuelta número tres vamos a subir con ahí mismo donde ya cerramos vamos a subir con una dos y tres cadenitas y si se fijan aquí en este punto nomás era donde había un punto ahora íbamos a tejer los dos puntos porque la siguiente vuelta es donde queremos que ahora queden los puntos cocodrilos para que queden intercalados miren y así en esta parte quedó aquí aquí quedaron dos libres aquí en medio dos libres y así entonces ahora lo que vamos a hacer es que ahí donde está el punto solo vamos a tejer dos puntos altos una cadena de separación tomamos lazada y vamos a ir aquí a la parte del medio donde está nuestra puntada de cocodrilo y vamos a ir aquí en la parte de aquí en medio ahí metemos sacamos y hacemos un punto alto hacemos una cadena de separación tomamos lazada y si se fijan y abren aquí abajito hasta el punto solo ahí ahora nos toca dos puntos altos uno y dos en donde está el punto de solo en la parte anterior en la vuelta anterior hacemos una cadena de separación tomamos lazada y de nuevo vamos aquí en medio donde está el punto cocodrilo vamos exactamente aquí en medio y ahí metemos nuestro gancho y hacemos un punto alto y si se fijan estamos ahorita realizando la vuelta número uno que con la que comenzamos donde hicimos los dos puntos altos un punto alto dos puntos altos este es esta vuelta de nuevo entonces vamos a hacer de nuevo una cadena de separación tomamos lazada y aquí si ustedes le quieren levantar ligeramente para que vean aquí está el punto alto y ahí vamos a hacer nuestros dos puntos altos uno y dos dos puntos altos nuestra cadena de separación tomamos lazada y de nuevo vamos aquí en medio donde está el punto cocodrilo y hacemos nuestro punto alto una cadena de separación y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta y los veo al comenzar de nuevo y recuerden que aquí donde está el punto cocodrilo en medio siempre nomás va a ser un solo punto alto y en el que sigue los dos un punto alto y en el que sigue los dos ok así es de que sigamos tejiendo muy bien ya voy llegando al final de aquí ya hice una cadena de separación y voy a hacer mi último punto alto aquí en medio donde está el punto cocodrilo mi cadena de separación y ya llegamos aquí donde están los dos puntos altos y entonces vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita con las que comenzamos una dos y tres ahí metemos y cerramos con un punto deslizado ahora lo que vamos a hacer subimos con una cadenita y de nuevo vamos a comenzar a tejer el punto cocodrilo que es aquí en nuestros dos puntos altos así es de que tomamos lazada y comenzamos luego luego aquí en el primer punto alto y ahí tejemos nuestro primer punto cocodrilo que son de aquí vamos a hacer nuestros cinco puntos altos ya llevo dos tres cuatro y cinco puntos altos tomamos lazada volteamos nuestro tejido y aquí está el otro punto alto de los dos así de que aquí vamos a meter nuestro gancho y de nuevo vamos a comenzar aquí en este otro punto a tejer los otros cinco puntos altos ya llevo uno a ver aquí déjenme agarrar bien y casi siempre de preferencia agárrenlos así de lado para que puedan más fácil agarrar los del punto ya llevamos dos tres cuatro y cinco puntos altos bueno cuatro porque ya se me soltó uno y cinco puntos altos y recuerden su cadena de separación cuando terminen de completar todo el punto cocodrilo y ya saben sigue el punto solo alto aquí pues ahí metemos y hacemos nuestro punto deslizado ok y si se fijan otra vez ya nos toca en los dos puntos altos aquí y de nuevo aquí vamos a tejer nuestro punto cocodrilo que son cinco puntos aquí en relieve en este punto alto tomamos lazada volteamos y cinco puntos altos en relieve ahora de este lado en este otro punto ok ya quedó bien claro como son voy a hacer este otro y ya saben toda la vuelta se va a repetir entonces aquí ya se va a repetir entonces aquí ya hice mi punto deslizado tomamos lazada y vamos a tomar nuestro primer punto alto y luego luego volteamos aquí para que nos quede en relieve y así nos sea más fácil tejer nuestros uno y cinco puntos altos en este primer punto alto tomamos lazada y damos la vueltecita y ahora lo tomamos aquí y aquí tomamos la lazada a ver espérame que aquí por estarles enseñando más detenidamente se me salió tomamos lazada volteamos ligeramente y ahora sí volvemos a tomar nuestro punto alto que está aquí que es el segundo de los dos que tejimos aquí está uno y cinco puntos altos o varetas según como ustedes lo conozcan donde vivan ok son varetas o puntos altos ya terminamos nuestro punto cocodrilo y ahora sí nuestra cadena de separación y miren aquí está y ahora si se fijan ya nos quedó intercalado como les dije y ahora ya quedó este donde la parte que estaba aquí sola y ahora que nos toca ya se acuerdan pues hacer el punto deslizado en el punto alto de la vuelta anterior que está solo aquí metemos sacamos y hacemos nuestro punto deslizado y así es como vamos a seguir la secuencia de nuevo hasta finalizar y nos vemos al terminar la vuelta sigamos tejiendo muy bien bueno pues de nuevo ya terminé mi último punto cocodrilo hice mi cadena de separación y ya solamente me toca meter aquí donde está el punto solo para hacer mi punto deslizado y de nuevo ya hemos terminado la vuelta número 4 1 2 3 4 ajá ahora vamos a subir de nuevo con 1 2 3 cadenitas que representan el primer punto alto y ahora vamos a volver a repetir lo mismo donde está el punto alto ahora vamos a hacer los 2 puntos altos o sea en las 3 cadenitas más este ya son mis 2 puntos altos una cadena de separación tomamos lazada y vamos a hacer ahora en el siguiente dentro del cocodrilo en la mitad dentro del punto cocodrilo ahí en la mitad nos toca hacer nuestro punto alto ok una cadena de separación tomamos lazada y de nuevo alzamos poquito y nos toca hacer 2 puntos altos 1 y 2 y recuerden que siempre siempre solamente en el punto cocodrilo va a ir un solo punto en medio siempre en cada vuelta es donde va a ir el contraste ok para que no se me hagan bolas una cadena de separación y como les dije dentro del en medio del punto cocodrilo solamente vamos a tejer un punto alto aquí en medio metemos sacamos y hacemos nuestro punto alto una cadena de separación y tomamos lazada y de nuevo vamos a meter aquí en el siguiente punto que está aquí abajito ya saben que es el punto alto de la vuelta anterior y ahí vamos a hacer nuestros 2 puntos altos ok y si se fijan pues ya vamos a volver a seguir la secuencia así hasta dar toda la vuelta y esta es la vuelta la que comenzamos esta es la vuelta número 5 y así vamos a tejer la misma secuencia la 6, la 7 y hasta la vuelta 8 y ahí los voy a encontrar siguiendo la misma secuencia tejiendo la vuelta igual esta vuelta y luego la que sigue es la de cocodrilo la que sigue esta vuelta y la que sigue de cocodrilo o sea que cuando tengan aquí también cuando tengan 1, 2, 3 y 4 diseños de cocodrilo hasta ahí es donde termina la vuelta número 8 y ahí los encuentro para seguir tejiendo lo demás y hacer la separación de nuestro dedo ok entonces pues vamos a repetir esto las vueltas número que son las vueltas número 2 y la 3 hasta que siempre son las que se repiten y hasta que tengan la vuelta 8 ahí los encuentro sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya he terminado hasta la vuelta número 8 y así es como nos quedó que les dije que tenían que tener 4 diseños de cocodrilo 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 vueltas con el diseño ahora si ya aquí se ve con mi punto deslizado en el punto alto de la vuelta anterior y vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas tomamos la azada y ya saben ahí nos tocan 2 puntos altos en ese mismo punto porque ya llegamos a la vuelta donde va a ser de otra vez repetir la vuelta número 2 entonces este para el dedo aquí ya tenemos nuestros 2 puntos altos vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tomar lazada y vamos a no vamos a hacer el punto alto aquí en medio como siempre lo estamos haciendo sino que nos vamos a brincar hasta el punto alto de aquí del siguiente 1 y vamos a hacer ahí nuestros 2 puntos altos esto es para dejar este hueco para entrar nuestro dedo así cuando ya lo tengamos obviamente así verdad todo aquí esto es para leer el dedo que vamos a meter si ustedes quieren tejerle otra cadenita más que sean 4 se lo pueden medir ahorita así miren déjenme quitarme mi anillo así y pueden meter aquí su dedo donde va a ir donde están las cadenitas y si les entra y les queda bien así con 3 cadenitas pues así le dejan miren acuérdense que esto va ligeramente apretadito para que detenga su tejido así entonces pero si lo quieren si quieren más grande su este su dedo póngale otra cadenita más o ya de acuerdo a como ustedes lo sientan ok pero yo de preferencia pues bueno yo para una talla mediana le voy a poner 3 cadenitas solamente ok 3 cadenitas y ahora si este vamos a seguir tejiendo normal como hemos estado tejiendo vamos a hacer una cadenita aquí y este y vamos a ahora si a comenzar a tejer un punto alto dentro del en medio del 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 este del diseño de cocodrilo una cadena de separación tomamos la asada y vamos aquí al siguiente punto que vamos a hacer nos tocan ahora los dos puntos altos aquí miren dentro del punto alto de la vuelta anterior una cadena de separación tomamos la asada y de nuevo nos toca aquí en medio un punto alto y una cadena de separación y así vamos a continuar ahora tejiendo hasta llegar al final y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno pues he llegado ya hice mi punto alto en medio del punto cocodrilo y ya llegamos aquí al comienzo y vamos a cerrar de igual de igual manera con un punto deslizado en la tercera cadenita con las que subimos así hicimos ya nuestro punto deslizado y ahora volvemos a comenzar nuestro puntada de cocodrilo una cadena para subir tomamos la asada y vamos a comenzar aquí miren tejiendo el primer punto alto en el primer punto alto en el primer punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior aquí está uno dos tres cuatro y cinco puntos altos tomamos la asada y volteamos ya saben y vamos a tomar ahora el punto que sigue de los dos puntos altos y hacemos nuestros otros cinco puntos altos uno dos tres tres cuatro y cinco puntos altos ok aquí tenemos ya nuestros cinco puntos altos como ya terminamos el punto cocodrilo nuestra cadenita de separación y aquí está nuestro primer punto cocodrilo y ahora sigue vamos a tener que hacer el punto deslizado pero no tenemos punto alto porque lo saltamos lo cual quiere decir que vamos a hacerlo en ya ven que hicimos tres cadenitas una dos tres vamos a hacer el punto deslizado en la cadenita número dos que es la de en medio así de esta manera y ahí hacemos el punto deslizado ahora sí tomamos la asada y vamos a seguir tejiendo nuestro punto cocodrilo ya normal como es aquí ya saben toma la asada y vamos a tejer aquí en el primer punto alto nuestros cinco puntos altos uno uno y así hasta que completen su punto cocodrilo y como ya aquí ya se normalizó ya vamos a seguirlo tejiendo normal como lo hemos estado haciendo en cada vuelta aquí ya está cuatro y cinco puntos altos tomo la asada volteo mi tejido ya saben y vamos a tomar el otro punto alto que nos falta para hacer nuestros otros cinco puntos altos uno uno dos tres cuatro y cinco puntos altos este estampo está muy suavecito por eso se sale bien fácil una cadenita de separación y ya nos toca hacer el punto deslizado en nuestro punto alto de la vuelta anterior y como les dije pues ya a partir de aquí vamos a seguir trabajando ya la vuelta normal como la hemos estado haciendo en cada vuelta y de nuevo vamos a seguir tejiendo normal y los veo al finalizar la vuelta ok sigamos tejiendo dos puntos altos muy bien he terminado ya la vuelta y cerré con mi punto deslizado y voy a subir con las tres cadenas y ya saben que ahora de nuevo ahí nos toca hacer dos puntos altos dentro de aquí de este punto para comenzar de nuevo nuestra vuelta dos puntos altos una cadenita de separación y de nuevo tomamos la asada y vamos aquí en medio del punto punto cocodrilo y hacemos nuestro punto alto punto una cadena de separación y tomamos la asada y como aquí no hay punto alto en la vuelta anterior porque es la que dejamos para el hueco del dedo vamos a hacer el punto alto aquí en medio donde hicimos en la tercera cadenita y en medio de entre los dos puntos cocodrilos ahí vamos a hacer nuestro punto dos puntos altos que es lo que nos tocan de esta manera para seguir la continuación igual y que no nos vayan a faltar luego puntadas ok que no nos vayan a faltar puntos perdón y pues ya de nuevo vamos a seguir trabajando así toda la vuelta normal ya saben siempre aquí donde están en medio el diseño de cocodrilo solamente va un punto alto y ya saben en el que sigue nos tocan dos y así vamos a trabajar ya normal las vueltas de hasta igual como después de esta pues ya sigue la del cocodrilo luego otra vez esta luego la de cocodrilo y así ya vamos a trabajar ya normal hasta que completen siete diseños de cocodrilo aquí ya llevamos uno dos tres cuatro cinco y nos faltan otros dos y ya cuando tengan sus siete diseños que son como estos miren uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí los encuentro para ya tejer la parte de aquí arriba ok entonces cuenten que tengan siete diseños de cocodrilo y los veo al finalizar y ahorita seguimos tejiendo muy bien bueno pues como ya se dieron cuenta ya terminé hasta mi tener mis siete diseños de cocodrilo uno dos tres cuatro cinco seis siete diseños que en total son catorce vueltas porque ya ven que cada vuelta lleva dos la de los palitos de los puntos altos y la del cocodrilo son catorce vueltas entonces ya vamos a comenzar vamos a comenzar ahora sí con la parte de la parte de la manga y vamos a tejer aquí ya se ve con mi punto deslizado y vamos a tejer una dos tres cadenitas para subir tomamos lazada y ahí mismo vamos a tejer nuestro segundo punto alto una cadena de separación y ahora sí dentro de aquí del diseño de los cocodrilo vamos a tejer dos puntos altos aquí está uno y dos dos puntos altos un punto de una cadena de separación y aquí ya sólo van a ser ya dos puntos altos en cada en cada diseño porque ya es para tejer esta vuelta o sea que ya aquí ya no importa ya ven que siempre nomás será un punto alto ahora vamos a hacer dos para ya terminar con la manga ok entonces vamos a una cadena de separación y vamos a meter aquí donde hemos estado haciendo en el punto alto de la vuelta la vuelta anterior ahí vamos a tejer nuestros dos puntos altos una cadena de separación tomamos lazada y de nuevo aquí en medio del punto del cocodrilo hacemos uno y dos puntos altos ok entonces aquí hacemos nuestros dos puntos altos una cadena de separación y esta es la secuencia que vamos a ir siguiendo dos puntos altos dentro de aquí de su punto alto de la vuelta anterior como lo hemos estado haciendo una cadena de separación y dos puntos altos en medio de el punto cocodrilo uno y dos y así vamos a seguir tejiendo hasta darle toda la vuelta y ahorita los veo muy bien ya voy terminando ya hice mis dos puntos altos mi cadena de separación y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena uno dos tres con las que subimos cerramos con el punto deslizado vamos a pasar un punto deslizado por el siguiente punto y después entramos dentro de las cadenas y después entramos dentro de las cadenas y ahí hacemos un punto y una dos cadenas tomamos lazada y dentro de ahí vamos a subir con otro vamos a hacer otro punto alto para tener ahora dos puntos altos dentro de nuestro dentro de las cadenas una cadena de separación tomamos lazada y vamos a entrar de nuevo donde está la cadena de separación y ahí vamos a hacer nuestros puntos altos uno y dos una cadena de separación tomamos lazada y vamos a entrar de nuevo donde está la cadena de separación de la vuelta anterior y hacemos nuestros dos puntos altos y así es como vamos a ir intercalándolas miren siempre dentro de las cadenitas para que nos quede este diseño así voy a continuar hasta llegar al final y ahorita los veo muy bien he llegado aquí al final ya hice mis dos puntos altos dentro de donde está la cadenita mi cadena de separación y de nuevo vamos a cerrar aquí en la cadenita que tenemos aquí arriba con un punto deslizado y vamos de nuevo a repetir siempre en cada vuelta repetimos lo mismo vamos a pasar con un punto deslizado aquí al siguiente punto y luego en el que sigue vamos a comenzar aquí hacemos un punto alto digo medio punto dos cadenitas y tejemos dentro de ahí mismo nuestro punto alto para esto da la apariencia de nuestros dos puntos altos una cadenita de separación y tomamos lazada y vamos de nuevo dentro de donde está la cadenita aquí hacemos nuestros otros dos puntos altos uno y dos nuestra cadenita de separación tomamos lazada y vamos de nuevo en medio de donde está la cadenita uno y hacemos nuestros dos puntos altos una cadenita de separación y esa es la secuencia que vamos a ir siguiendo hasta completar diez vueltas aquí ya comenzamos ya tenemos una dos y la vuelta que comenzamos ahorita son tres y así vamos a ir tejiendo hasta que hasta que terminemos con diez vueltas miren una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y ahorita lo veo para hacer la última vuelta que es la que tenemos aquí también si ustedes lo quieren más grande su este su guante pues también lo pueden hacer más gran más largo ok si no pues a miren les voy a enseñar hasta donde llega normalmente hasta donde me llega a mí y es como hasta aquí que yo pienso que pues es buen tamaño pero ya si ustedes lo quieren más largo o lo quieren más corto le hacen menos vueltas si lo quieren más corto menos vueltas si lo quieren más largo más vueltas ok el caso es que bueno sigamos tejiendo y los veo al terminar la vuelta diez vueltas de este diseño ok muy bien bueno pues hemos llegado ya aquí al final ya hice mis diez vueltas de la manga entonces ahora ya cerré con mi punto deslizado ahora lo que vamos a hacer es vamos a subir con una cadenita y aquí en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y luego entramos dentro donde están las cadenitas y hacemos otro punto bajo tejemos una dos tres cadenitas y vamos a hacer un piquito lo cual quiere decir que aquí del punto bajo que hicimos aquí tomamos estas dos hebras tomamos las cadenitas tomamos lazada y hacemos un punto deslizado les iba a decir un punto despuntado despuntada ando yo ya verdad despistada más bien ya ven hasta eso también bueno entonces este ahora sí ya que hicimos el piquito vamos aquí al siguiente punto que es donde está el punto alto y hacemos un punto bajo vamos al siguiente punto y hacemos otro punto bajo y de nuevo llegamos dentro de las de donde está la cadenita y hacemos un punto bajo y nos toca hacer de nuevo nuestro piquito que vamos a hacer uno dos tres cadenitas y de nuevo nos regresamos aquí miren a tomar estas dos hebras del punto bajo que tejimos tomamos tomamos lazada y hacemos un punto deslizado vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto bajo vamos al siguiente punto y hacemos otro punto bajo y de nuevo vamos a entrar dentro de donde están las cadenitas y hacemos otro punto bajo y hacemos una dos tres cadenitas y luego nos regresamos y tomamos estas dos hebras del punto bajo que hicimos tomamos lazada pasamos y hacemos un punto deslizado y esta es la secuencia que vamos a seguir para darle el acabado a nuestro a nuestro guante y miren que bonito va quedando y que creen después de esto hemos terminado nuestro guante y claro vamos a terminar nuestro guante y vamos a terminar nuestro guante y vamos a terminar nuestro guante y claro vamos a hacer el otro igual de la misma manera entonces voy a terminar y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya voy llegando aquí al final y este aquí ya hice mi medio punto y voy a entrar para hacer aquí el otro medio punto dentro de la cadenita y voy a hacer mi último piquito aquí y ya con esto vamos a terminar nuestros guante y claro como aquí ya terminamos vamos aquí al siguiente punto que es donde subimos con la cadenita se acuerdan entonces ahí simplemente vamos a cerrar con un punto deslizado así de esta manera hacemos una cadenita más y apretamos bien y simplemente cortamos nuestro hilo y ya por dentro por acá atrás ya lo perdemos o sea ya sea que lo quieran perder con su gancho miren aquí por donde terminaron aquí meten su gancho aquí abajito toma la hebra y la pasan por dentro y aprietan un poquito más para que se acomode el punto y ya simplemente por dentro ya sea que usan una aguja lanera o simplemente su gancho miren así de esta manera lo van perdiendo hasta que ya pierdan todo su hilo y ya no se vea ok ya que lo hayan perdido todo lo más que puedan pues ya cortan lo que les sobra y yo ahorita pues ya lo ya lo pierdo y miren que hermoso nos quedó nuestro guante ahora vamos una cosa para que no se pierdan siempre donde quedó el dedo porque como tiene muchos escamas aquí del cocodrilo vamos a buscar donde está es este aquí donde está el hueco grande miren que hicimos para el dedo entonces aquí ya que ubiquen donde está el del dedo vamos a tomar aquí esta parte de aquí arribita de este diseño del cocodrilo y miren ahí le vamos a hacer un piquito para que puedan ustedes distinguirlo y no se pierdan cada vez que se los quieran poner como aquí miren en mi caso ya aquí ya le hice a este aquí está un piquito miren y es de la manera que ustedes rápido pueden ver donde está donde entra el dedo entonces aquí lo mismo vamos a hacer un piquito igual meten su gancho miren aquí un punto aquí en un puntito antes del medio y toman aquí su hebra y simplemente aquí ya saben aquí suben su hebra la pasan por aquí arriba para que quede más reforzada hacen una cadenita y ahorita pues ya por dentro perdemos también la hebra hacen una cadenita y luego vamos a subir con una dos tres cadenas y ahí donde hicimos el donde empezamos ahí metemos sacamos y hacemos el punto deslizado del piquito aquí está y ya simplemente vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado tomamos la hebra y lo pasamos y ya si de esta manera hemos terminado hacemos una cadenita más para cortar nuestro hilo aquí una cadenita y ya hemos cortado nuestro hilo y miren ya quedó el piquito aquí exactamente en medio donde hicimos donde está nuestro diseño y aquí abajito es donde está nuestro dedo entonces cada vez que lo pongamos pues ya sabemos que aquí es donde está la parte de donde entra el dedo el dedo este gordito entonces ya nada más por aquí por la parte de atrás van a meter su gancho y sacan su hebra estiran de nuevo y estas hebras es mejor ya con una aguja o con el mismo gancho miren irlas perdiendo las pierden hacia abajo aquí hasta que lleguen a la parte de aquí donde son de la parte de aquí abajo y ya después ya simplemente las pasan por detrás por acá abajo de esta manera meten el gancho y toman sus dos hebras y las pasan por dentro por acá atrás y ya por dentro pues ya con su aguja esta hambrera ya las pierden y ya así ya no se va a ver ni donde comenzó ni donde terminó y miren qué hermosos nos quedaron nuestros guantes me los voy a poner ay perdón ya ando tirando mis anillos este me los quité porque luego se atoran miren como aquí hacen ya saben el otro guante igual no importa porque pueden ponerlo para una mano para la otra aquí está mi dedo simplemente pues ya metemos nuestro dedo aquí y vean qué hermosura quedó y miren aquí está el otro de este simplemente lo volteamos del otro lado para que nos quede el dedito de esta manera y ya no más metemos y miren qué hermoso nos quedaron nuestros guantes vean nada más que bonitos a poco no están hermosos y como ya les dije ustedes si quieren este los pueden hacer más largos ya es cuestión de ustedes de cómo los quieran y si no miren así vean qué hermosos quedaron y pues vean eso es todo vean nada más ahora sí ya tenemos nuestros guantes calientitos y ya que ya se acerca el frío pues vean nada más que hermosuras bueno eso es todo espero que les haya gustado mi tutorial ya saben mi nombre es Patricia Bussier y ya saben que yo todos mis creaciones siempre se las hago con mucho amor así es de que nos vemos hasta la próxima y no se olviden compartir mi vídeo regalarme likes y sobre todo suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y ya que si les gusta mucho mi tutorial pues por allá abajito van a encontrar unos corazoncitos que también me pueden mandar ok bueno nos vemos y déjenme sus comentarios para ver qué tal les quedaron hasta la próxima adiós